Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 20 de diciembre 2021. Primera lectura Isaías 7 versículo 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Has diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Has, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye, pues casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo 23. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Evangelio, Lucas 1, versículo 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba, y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho, y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que la presencia de Dios los llene a sus familias y a sus corazones. Hoy estamos viendo que se nos dan lecturas sobre nuestra Madre Santísima, como se ha venido dando en estos últimos días, obviamente, pues por el nacimiento de Jesús. fíjense que yo muchas veces había leído, he leído esta primera lectura, muchas veces la he leído, pues en diferentes ocasiones, ¿verdad? Pero no cabe duda que Dios siempre nos habla de una manera diferente, aunque sea la misma palabra de Dios, aunque sean las mismas lecturas de otros años pasados, pero Dios a veces nos habla, usa otras palabras, o nos habla de una manera diferente, aunque sea la misma lectura. Por ejemplo, hoy cuando estaba meditando sobre esta lectura, donde dice, el Señor me instruyó, donde dice, dice, el profeta Isaías, que vivió más o menos entre el siglo VII y VIII, antes de que viniera Cristo, dice, el Señor le habló a Has diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó a Has, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. Como les digo muchas veces, muchos de nosotros hemos escuchado esta lectura del profeta Isaías, donde siete siglos antes de que viniera Cristo, ya se sabía que Cristo iba a nacer de una mujer virgen. Pero muchas veces no profundizamos, no nos llega, como dicen los mexicanos, no nos cae el 20, ¿verdad? Entonces, pero a mí el Señor, en lo personal, me habló aquí en esta lectura. Fíjense cómo siete siglos antes de que viniera Cristo, ya se hablaba de una virgen. Ya se sabía que el Mesías iba a venir de una virgen. O sea, la palabra virgen ya se mencionaba, ya se tenía por allí. Se tenía ya en un lugar del corazón del pueblo de Israel como una palabra pura, una palabra importante de que Cristo iba a nacer de una virgen. Ahora, para entrar en un aspecto más profundo de este mensaje, dice, He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos, nosotros sabemos que humanamente una virgen no puede dar a luz. Ninguna mujer que sea virgen puede dar a luz. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene intimidad con su esposo, pues en ese momento esa mujer deja de ser virgen. Entonces, básicamente, una virgen no puede dar a luz. Puede dar a luz una mujer que ha dejado de ser virgen y que quedando embarazada puede dar a luz. Pero aquí nos dice, hermanos, aquí nos muestra el misterio de que María, como el dogma de la iglesia, ustedes saben que el dogma de la iglesia nos dice de que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, esta lectura nos afirma eso, nos dice, María fue virgen siempre, antes, durante y después del parto. Porque Dios ya lo había predicho a través del profeta Isaías. Dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y por eso les digo que a veces yo había leído muchas veces esta lectura, pero a veces Dios nos habla de una manera diferente. Y hoy el Señor me dice de que como Dios predijo y nos dice, la virgen concebirá. O sea, el hecho de decir la virgen, ya estamos hablando de un milagro. Eso quiere decir que esta mujer, que ahora sabemos que es María, era, fue y sigue siendo virgen. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden lo que le estoy tratando de decir? De que es un milagro. Es un milagro de que una virgen dé a luz. Entonces, como el Señor revela, a veces esconde un mensaje tan grande en unas palabras tan sencillas. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y muchas veces tuvieron que pasar muchos siglos, muchos, muchos, muchos siglos. Dos mil años, más o menos, para que la virgen se empezara a manifestar. Fíjense cómo la virgen de Fátima se reveló en el siglo XX, en alrededor de 1900, si no me equivoco, 1915, más o menos. Se reveló la virgen de Fátima. Sabemos que la virgen de Guadalupe se reveló en el año 1531 en México. Entonces, como la virgen se empezó a aparecer, empezó a tener diferentes apariciones y revelaciones, ya después de que habían pasado muchísimos años de que Cristo había venido al mundo. ¿Por qué? Porque la virgen al principio no quería confundir lo que era el cristianismo con lo que era la creencia y la fe en nuestra Madre Santísima. Pero ese ya es otro tema. Entonces, hermanos, en el Evangelio, pues, se nos habla de cuando el ángel visita a María y María le da el sí. Le dice el sí. El famoso sí de María. Entonces, le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo descendió sobre nuestra Madre Santa y así fue como ella quedó embarazada. Entonces, hermanos, hermanas, hoy nos quedamos con este pequeño mensaje de que Dios, desde siete siglos antes de que viniera Cristo, Dios ya había dicho que María iba a ser virgen antes, durante y después del parto. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Madre bella y madre hermosa, a tu Hijo sea la gloria por siempre. Madre bella, tú que eres la estrella de la nueva evangelización, la fuerza que nos impulsa, la fuerza que nos lleva hacia adelante, a llevar la palabra de tu Hijo. Hoy el Evangelio nos dice, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Madre Santísima, a veces nos sentimos con miedos, con inferioridades, sin valentía. Tú que eres mujer valiente y no lo demostraste allí en la cruz. No lo demostraste porque estuviste en los últimos y peores momentos de tu Hijo. No te importaba morir junto con Él. No te importaba morir por Él. Por eso allí estabas al pie de la cruz. ¡Qué valentía tan grande, Madre Santísima! Hoy te pedimos con tu oración que nos des fuerza y valentía para predicar tu palabra. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Madre bella y Madre hermosa Llénanos hoy Del Espíritu Santo Ora para que seamos llenos De la presencia de Dios Ora Madre Santísima Para que nosotros vivamos Estamos en fuego En el fuego de Dios Encendidos Con el poder de Dios Y que nuestro cristianismo No sea Un cristianismo apagado Un cristianismo Triste Tibio Ayúdanos a que nuestra vida En el camino de tu Hijo Sea un cristianismo Sea un cristianismo Lleno de fuego Y lleno de la presencia De Dios Para así poder Compartir con los demás Las bienaventuranzas Del reino de los cielos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Y que nuestra Madre Santísima Que es la estrella de la evangelización Llene nuestro corazón Con su amor y su valentía Para llevar la palabra de Jesucristo Amén